Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo, He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos, No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, Porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó, ¿No está escrito en su ley, yo les he dicho, ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿Cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. ¿Parabra del Señor? Estaba el otro día saliendo de misa y un señor se me acerca y me dice, Padre, por ahí dicen que usted tira pedradas. No, no, no. Ya lo que usted tira no son pedradas, son tremendos pedruscos, porque nos habla tan claro que a veces no sabe uno si agacharse o mejor recibir el golpe. Bueno, el Señor siempre aprovecha las circunstancias para servirse de uno y a través de uno hacerles llegar el mensaje que ustedes necesitan. Y una vez pregunté a una serie de personas que era lo que les había llamado la atención de la humilía y no saben ustedes la cantidad de respuestas que recibí, cada uno tenía su respuesta. Uno simplemente es un instrumento. Todos estos días venimos comentando en el Evangelio que terminaba Jesús de hablar y ya querían apedrearlo. Dos o tres o cuatro veces en días pasados hemos hablado de esto y hemos visto cómo se apiñan ahí como para querer acabar con Jesús. ¿Y por qué? ¿Blasfemia o envidia? Quizá pueda ser este el título del Evangelio. ¿Blasfemia o envidia? En forma de pregunta, sí. Porque estaban los judíos que querían apedrearlo, es decir, que ya estaban como preparados, ya iban con esa idea, apedrearlo, tenemos que acabar con él. ¿Pero por qué tanta insistencia, me pregunto yo? ¿Por qué estos judíos, que no son todos los judíos así, pero por qué estos judíos se empeñaban en querer acabar con Jesús y apedrearlo? Jesús hace la pregunta que todo mundo podía hacer. ¿Ustedes quieren apedrearme? Oigan, en la Sagrada Escritura, Papá Dios nos dice que no se puede sentenciar a nadie sin antes hacerle juicio. Así es de que, ¿por cuál de las obras me juzgan? Y Jesús dice, pues solo he buscado hacer obras buenas. Era evidente, todo el mundo gozaba de las obras buenas que Jesús hacía, y es que era eso solo lo que Papá Dios a través de Jesús quería hacer, obras buenas. Por eso lo mandó. Pero, ya ven ustedes, no todos tenemos los mismos ojos. Algunos ojos que a veces, a pesar de ver las obras buenas, no las toman en cuenta. Por eso los judíos, estos dicen, no, si no te apedreamos por las obras buenas. Ellos no estaban mirando si Jesús hacía obras buenas. Ellos tenían ahí en mente una cosa. Hablas femado. Y esa era la razón de la acusación por la cual querían apedrearlo. ¿Realmente Jesús habla femado? Descubramos por qué ellos dicen, Jesús habla femado. Nada más y nada menos. ¿Por qué tú, siendo hombre, te haces Dios? Es decir, lo están acusando de creído, de que Él se las da de Dios. ¿Y tú creerías esta frase? ¿Jesús se las da de Dios? ¿Tú crees que realmente es por esa locura de creerse, de dárselas de Dios? ¿Eso lo podemos considerar blasfemia? Naturalmente, si te atienes a las palabras, probablemente sí. ¿Cuántos hoy en día se las dan de Dios? ¿O dicen que Dios se les apareció y que les ha hablado? Tú enseguida dices, ese está loco, ese es un fanático. Y ni siquiera le haces caso, y ni siquiera lo condenas. Lo tachas de, ese está loco. Bueno, pues si Jesús se las da de Dios, pues lo mejor es tacharon a más de loco, de fanático, y ahí queda todo. ¿Tú crees que era por eso, porque se las da de Dios, por lo que quieren condenarlo? ¿No será más bien que aquí no hay una blasfemia, sino que simplemente Jesús no se las da de Dios? Porque si se las diera de Dios, nadie lo seguiría. Es que Jesús no sólo dice que es Dios, aunque lo que vemos es su nombre, es que lo es. Aquí está la maravilla. Jesús es Dios. Y por eso tiene tantos seguidores, y por eso, porque tiene tantos seguidores, es por eso que lo quieren apedrear, porque a estos fariseos, a estos judíos especiales, a estos les dolía que Jesús les estuviera quitando la chamba. O sea que aquí el apedrear a Jesús no es porque se las da de Dios, sino porque les quita el trabajo, les quita a los seguidores. Es que a estos maestros verdaderamente les gustaba que les llamaran maestros. Se aprovechaban del puesto de maestros para dárselas, para echarse el paquetazo. Pero Jesús no es de esos que se echa el paquetazo. Jesús es Dios. Y aún siendo Dios, fíjate lo maravilloso, no anda buscando que le alaben. Y esta sencillez y maravillosa personalidad de Jesús nos enseña mucho a nosotros. ¿Cuántos de nosotros muchas veces andamos usando el puesto que tenemos como estos judíos, estos fariseos, para que se nos alabe, para que se diga que yo soy colaborador del Padre, que yo soy del grupo de voluntarios de la parroquia, que yo siempre estoy ahí en la sacristía buscando a ver en qué puedo servir, que yo soy el que organizo las actividades y todos los eventos de la parroquia, y voy echándole ahí todo el cuento o toda la lista de cosas a Dios. ¿Para qué? ¿Para que digan que yo soy? Sin embargo, Jesús no anda presumiendo. Cuando dice que de verdad es el Hijo de Dios, pues es porque lo es. Y no quiere usar el título de Hijo de Dios para darse el paquete y para que le aplaudan y le reciban con honores. Si acaso con honores le recibieron, fue precisamente el día del Domingo de Ramos. Para luego entonces, a los ocho días, ya estar ahí siendo perseguido. ¿Por quién? Por los envidiosos. ¿Acaso tú y yo no podemos ser de estos envidiosos? Que a lo mejor porque otro esté triunfando nos entran celos. En la vida material pasa. ¿Cuántas veces tú te da envidia de que el otro va creciendo, el vecino? De que ya tiene un mejor jardín, unos mejores árboles, un mejor carro, una mejor casa. También te da envidia de la vecina, porque ya va como vestida más elegante y tú te quedaste como retrasada. En vez de decir, qué bueno que van superándose. No, pero tú siempre vas sembrando quizá en tu corazón y luego después a lo mejor lo chismeas. Mira, esos creídos. Pues en vez de reconocer que eres un envidioso, no te dediques a criticar. Si el otro se supera, bendícelo. Jesús, así es. Jesús, no solo se las da de Dios. Si es que quieres decirlo. Jesús es Dios. Y como Dios que es, tiene seguidores. Bueno, si te da envidia, allá tú. Pero cuando estos fariseos siguen acusándolo y quieren verdaderamente apedrearlo, Jesús empezó a decir, bueno, ¿por cuál de las obras buenas me apedrean o por cuál me quieren sentenciar? La Sagrada Escritura, es decir, papá Dios nos dice que no debemos sentenciar, sin antes juzgar. ¿Y saben qué? Jesús es un verdadero abogado. Tuyo, de él y de cualquiera. Porque realmente él se defiende. No pide abogados. Él se defiende por sí mismo. Y lo primero que dice, bueno, me tienen que juzgar si es que quieren apedrearme. No nada más aquí, hagan las cosas como ustedes quieran. Y segundo, bueno, si ustedes dicen que me acusan por el tema de que me las doy de Dios, vamos a hablar así, perdónenme que hable así, pues escuchen la Escritura, la que ustedes también quieren seguir. Y ahí papá Dios nos dice que dioses son llamados aquellos a quienes les vino la palabra. O dicho con palabras del mismo San Juan en el primer capítulo, a todos los que reciben a Dios, les da la capacidad de ser hijos de Dios. ¿Qué extraño hay en esto? Si tú eres un seguidor de Dios, si tú escuchas su palabra, si tú la vives, es que tienes a Dios en ti mismo, en tu corazón. ¿No puedes entonces llamarte hijo de Dios? ¿No sientes el cariño de Dios porque está dentro de ti? ¿No te sientes feliz? Pues entonces, ¿qué? ¿No hay nada de extraño? Nosotros tenemos la capacidad de ser hijos de Dios, si recibimos a Jesús, si lo aceptamos, si aceptamos su voluntad. Así es de que, en vez de decirle a Jesús, Ea, no, eres un creído, pues nosotros no seamos envidiosos, tratemos de imitarle a Él, a Jesús, y ¿en qué? En el seguimiento de la voluntad del Padre, en nuestras vidas concretas. ¿Ven qué sencillo es? Ya tiene Jesús la primera respuesta. Ustedes también pueden ser hijos de Dios, les dice a estos judíos. La Biblia lo dice como serlo, aprovechen. Después Jesús también se defiende con otra idea. Si ustedes no dan crédito a lo que digo, den crédito al menos a las obras. Por sus frutos se conoce al árbol. Si mis obras no les convencen, y mis obras demuestran la presencia de Papá Dios, porque escuchemos a otros fariseos, a otros judíos, que en otra circunstancia, cuando Jesús hizo alguno de los milagros, alguien dijo, bueno, pues nadie, nadie puede hacer esto si Dios no está con él. Pues si Jesús hace las obras, las obras demuestran la presencia de Dios, el poder de Dios se manifiesta en los milagros que Jesús hacía. ¿Y tú le das crédito a Jesús? ¿O también esto lo pones en duda? Los fariseos lo pusieron en duda. ¡Qué ciegos! A veces nosotros somos también ciegos, en ese sentido, y continuamos con nuestra tapadura de corazón, tapadura de mente, porque no queremos abrir los ojos, no sé qué envidia, no sé qué celo, no sé qué actitud personal hay en nuestro corazón, que no le damos a Dios apertura de alma, apertura de corazón. Esto era lo que Jesús acusaba a estos judíos. Yo quiero pedirle aquí a mi Jesús que yo no sea ni tú, ni todos los que están aquí, ni todos los que nos escuchan, que no lleguemos a ser tan tapados de corazón, que queramos apedrear a Jesús por no aceptarlo como Dios en nuestra alma y en nuestro corazón. Parece entonces como que el Evangelio se queda ahí, luego Jesús se marcha, pero resulta que otros sí creen en Él. ¿Y dónde están esos otros que creen en Él? Tú puedes ser de esos otros que creen en Él. Se los encuentra Jesús al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. ¿Y esos otros que creen en Jesús? ¿Por qué creen en Jesús? Aquí está otra de las demostraciones por las cuales Jesús es lo que es. Y no te da envidia, ¿eh? Acéptalo como es. Dice el Evangelio que se marchó y al otro lado del Jordán se encontró con una serie de judíos, y estos judíos creyeron en Él allí, y creyeron porque todo lo que Juan decía de Jesús era verdad. O sea que también por el testimonio de otro, descubrimos que Jesús es Dios. Por el profeta Juan, que lo que predijo de Jesús llegó a cumplirse, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los que creen en Él. Yo te invito entonces a no ser envidioso, ni querer acusar a Jesús de blasfemo, porque no toleras que Él te haga sombra, porque no toleras que Él sea el jefe de tu vida. Sí, hijo mío, déjale a Jesús ser jefe de tu vida. Déjale a Jesús tu corazón. Y ojalá tú seas de esos que no sólo esperan vivir la Pascua, y sólo Pascua, sino que acepten pasar por el camino de la cruz. Jesús fue apedreado, en cierta manera, acabado en la cruz. Pero qué bueno, dichosas espinas, dichosas pedradas si hubo alguna de ellas, dichosa cruz, dichosos latigazos, dichosos insultos, porque a través de ellos Jesús siguió demostrando que Él era Dios, que era un Dios paciente, que era un Dios bondadoso, que era un Dios que quiere rescatar a aún estos que somos tú y yo, tapados, tapadísimos de mente y corazón. ¿Por cuál de las cosas quieres apedrear a Jesús? ¿Por blasfemo o por envidia? ¿Verdad que por ninguna de las dos? Porque Jesús es el Dios verdadero, que vino a hacernos hijos de Dios también, y por tanto, hermano nuestro, déjate querer por Jesús, déjate guiar por Jesús, hermano mío, hasta que un buen día vayas a encontrarte con papá Dios y te diga, ven, hijo mío, bendito, a gozar para siempre en la casa que te tengo preparada. Amén. 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 Amén.